Música Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo un vídeo diferente, reaccionando a mis memes He encontrado una página de Instagram que es bestial, he visto un par y me he reído muchísimo Así que vamos a ver toda la página que acaba de empezar Y también tengo una cosa que comentaros Estoy esperando contenido para si te ríes, pierdes, no lo estáis enviando Por eso no subo la serie, os dejo el correo en la descripción Podéis enviar memes sobre mí, que como digo esto puede ser un vídeo aparte o una serie, depende de vosotros Y también esos vídeos para el si te ríes, pierdes Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos memes Let's go La cuenta chicos y chicas se llama MemesBlackCSGO Os voy a dejar también por supuesto el enlace en la descripción porque todo el contenido lo ha hecho él Y vamos con los memes el primero Yo pensando en la respuesta en los vídeos de quién quiere ser millonario de Black Yo creo que no son tan complicadas, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, vamos al siguiente Entonces ahí empezaron los problemas El Aucamaleón con esa skin, esa maldita skin Joder, es que el Aucamaleón ha marcado un antes y un después en mi canal Siguiente meme No me contesta, seguro que está con otra Os ha pasado alguna vez, fuera coña, los comentarios con vuestra novia, con vuestros amigos Que sabéis, podéis saber vídeos sobre mi canal Sería interesante saber esas cosas Vamos a ver el siguiente Let's go Esa frase casi me da un Oscar Me recuerda, me han enviado muchísimo el meme este de que Bart está en clase De tu frase, Bart Let's go Lo que ve una persona normal, James Bond Lo que ve un fan de Black El cuchillo, el M9 Zafiro Como sabéis, el float es 007 y por eso le llamo James Bond El inventario de Black El mío No, hombre, no seáis así de crueles, cabrones A ver ¿Tengo un inventario potente? Sí Lo quiero hacer más potente De hecho, sí Y van a venir sorpresas dentro de muy, muy poquito Yo viendo la Major, habiendo puesto en el pick-up lo mismo que Black Me habéis puto martirizado con el pick-up Había gente en Facebook deseándome la muerte Pero os lo juro, por Dios Menos mal que me salió el diamante Por cierto, que no lo he dicho Comunicado de Valve Oficial Os pongo el tweet en pantalla Las personas que les saltó el bug de que no vio el partido cuando realmente lo había hecho Ya os han dado el diamante Os han dado, bueno, como que lo habéis hecho todo Así que, enhorabuena, ya han corregido el bug, menos mal que lo ha hecho bien Valve Pero lo he dicho, chavales O sea, ahí se va conmigo la... una barbaridad Una chica en bikini puede recibir 50.000 likes ¿Cuánto podrá recibir Black? Y pone una foto de Kenny Es Que vi a Kenny Es en la fiesta de la SL El tío supermajo Me dijo ¡Ey, fake Kenny Es! Yo fake Kenny Es Digo, cabrón, que soy un hermano guapo ¡Digamos! Pone la foto de Kenny Y pone Daniel Pone la foto siguiente de Cooler Daniel O sea, como el mal... El hermano, el mejor hermano En este caso Está guapo ¡Espera, no salte! ¡Black ha subido vídeo y se salva! Dios amando vidas, chavales Siguiente, a ver ¡Ladrón! Le pegan ¡Asesino! Le pegan ¡Aus camaleón! ¡Jejeje! Este sí me ha hecho mucha gracia, tío Este es el primero que sí me ha hecho mucha gracia A todos los chos O sea, chos ¡Hostias! Este meme es buenísimo Le puse a Jerry en Instagram Este fue un meme que me hizo mucha gracia Ahora evidentemente no Porque lo he visto O sea, porque ya lo había visto Pero... Ser un jugador profesional Eliminar el Aus camaleón ¡Uf! El meme este de sudando Hombre, yo elegiría ser un jugador profesional Porque el Aus camaleón Yo pienso que el Aus la van a nerfear dentro de poco Así que con suerte va a desaparecer Porque la estoy viendo en muchos partidos competitivos Cuando te saben la respuesta en quién quieres ser millonario Y ves al invitado gastarse como tienes en esa pregunta Esto ha pasado un montón Me lo habéis dicho ¿Cómo puede fallar esta pregunta? Evidentemente, gente Hay tensión Se está jugando dinero Etcétera, etcétera Siguiente meme Que ni es, ¿no? Blac el españolito Ese es el bueno A ver En América Y en UK Let's go En todos los países de Sudamérica Let's go Y luego llego y yo digo Let's go Mucha gente se cree que lo digo a posta Evidentemente es un meme Pero Me mola más el Lesko El Lesko tiene como más poder Yo copiando a Blac en el pique Ahora sí Porque claro Estamos viendo memes antiguos cabrones Después me dijiste No, enhorabuena Blac Te lo has currado con tu compañero Muchísimas gracias Yo Os doy las gracias a vosotros Por confiar en mí Ah, el del pájaro Vale El del que inhala Y de Let's go Joder, casi me muero Esta es la llave de mi corazón Aquí lo guardo con lo que más me importa Aquí te tengo en el pechichoto también ¿Quién cree que lo del auscamaleón Tiene gracia? Este es muy bueno, tío No seáis tímidos Te reviento Es que ya Ya, hombre Ya tiene su tiempo Este lazo te obliga a decir la verdad A nadie le hace gracia Lo del auscamaleón Pero la gente se ríe Para joder al pobre de Blac Yo creo que también No Vamos a ser honestos Yo creo que también A la izquierda podemos ver Un jugador profesional A la derecha Un tal que diez Es que, tío La madre que os parió Gracias por acertar el piquen Señor Blac Con la imagen de la Virgen María Blac comprando las cajas Suvenir de las Majors pasadas Hostias El dinero que me gasté, tío La cobstone está a 60-70 euros Era una auténtica locura Esto también es verdad Chicos y chicas Cuánta cantidad de gente Puso cosas distintas en el piquen Y me vino después diciendo Blac, tú tenías razón Es que hicimos un buen piquen En la primera fase se lo acertamos 6 de 10 Y en la segunda Bueno, en la última Con Astralis hasta la muerte Chicos y chicas Complexity en el piquen ¿Cuántos piquens Ha jodido con complexity? De hecho, Kamikaze Mi entrenador Tiene cuatro Aciertos en una Y por eso no pudo Conseguir el diamante Cuando Blac Dice que quiere hacer un vídeo Reaccionando a memes De CSGO Mi momento ha llegado Es vuestro momento, chavales De que esta serie Tenga un futuro Cuando veis que alguien Pone a Liquid Como ganador de la Major Mmm Mucha, mucha gente Este es luchito común Casi no me equivoco, ¿no? Gracias, gentías Por sacaros el diamante Un placer a todos Vosotros, chavales ¿Cuánto costaría Comprar un molotov Dos flashes y una granada? Mil Según mi perapote Eso es imposible, tío Os juro por Dios Que ese vídeo Tuvo dos fallos Y me jodí un montón Yo no entiendo O sea A mí se me dan bien Las matemáticas Lo juro por Dios Pero Ocho se equivocan Yo me equivoco Y hacemos el ridículo los dos Mientras las perras Se pelean El rey observa Molombo Que mucha gente me dice Que por qué no aparece tanto Es que ha sido padre, chavales Cuando eres padre Es lo que pasa Cuando Molombo Empieza a contar su vida En medio de una partida Smithers Segue a ese hombre Voy a hacerlo Vicepresidente ejecutivo Es que Molombo es un crack La verdad es que es el puto amo Cuando estás jugando Te empares Y ves que Molombo Se ha ligado a la chica Del otro equipo No puede ser Cuide un segundo, tío La historia de Ana Mucha gente también Me lo pregunta, chavales Si ha sido padre Vosotros, ¿qué creéis? No ha sido con Ana Evidentemente Ha sido con Pues su pareja La que era su pareja Cuando Blackback A Tobiser Se gasta el dinero en pins Y puse de CSGO Y las van a dar a subs en eventos Las personas como yo No van al infierno Van al cielo Yo aquí Chavales Os tengo en el pechito Voy a llevar muchas cosas A... Pues evidentemente A todos los eventos Porque, no sé Evidentemente Sé que no todo el mundo Puede ir a las majors Y por lo tanto Pienso que Que os lo merecéis De corazón Chavales Voy a seguir a memes Black CSGO Se lo merece Pero Yo pienso que vosotros Podéis hacer mejores memes Así que chicos y chicas Os reto Tenéis la serie Si te ríes Pierdes Para enviarme los vídeos Ahora tenéis las memes De Black CSGO Depende de vosotros Así que nada Espero de corazón Que os haya gustado Es un vídeo diferente Espero que Como digo Os haya hecho gracia A alguno de los memes Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Gracias.